Algo de nosotros, ellos nos vienen a molestar, a matar, a quitar nuestros cerebros. En la región de Ococinco, Chiapas, en las localidades de 7 de febrero, Cuchulja, Moisés Gandhi, San Diego, así como algunas otras localidades aledañas, múltiples familias están siendo obligadas a desplazarse. Aquí estamos sufriendo poco en nuestros casas, que aquí lo quemaron toda la casa, nuestras cocinas, todos han tirado nuestros azúcares, nuestros cafés. En un video difundido en Facebook, una mujer reportó los destrozos a casas y propiedades de las mismas localidades, víctimas de grupos presuntamente pertenecientes al EZLN, que se empezaron a enfrentar por disputas de tierras hace un par de días. Ahorita estamos sufriendo mucho, que vinieron a sacarlos, fue la organización Ococinco y el zapatista, que juntaron, que reunieron, fue los dos de estas organizaciones y vinieron a molestar en este caso. Nosotros no tenemos armas, no podemos defendernos, las mujeres, todos estamos sufriendo. Ahorita no tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos nada, ni ropa, lo quemaron todas nuestras cobijas. Desde el pasado miércoles, durante la tarde-noche, al menos 65 familias indígenas de la región se vieron en la necesidad de abandonar sus tierras, para desplazarse a la comunidad de Abasolo, algunos con heridas provocadas por armas de fuego. Para que vean que nosotros no somos delincuentes, somos inocentes, que estamos sufriendo acá en esta comunidad de San Diego. Ellos están pensando en quitar este terreno, pero nosotros no nos vamos a dejar este terreno, porque es nuestro terreno, es nuestro terreno donde vamos a vivir con nuestros hijos. Por lo que hace un llamado a las autoridades. Queremos que nos publiquen este video, para que lo vean nuestros ciencias, nuestras organizaciones también, que estamos sufriendo mucho. Y queremos que llegue allí en su mesa de gobierno, a los presidentes municipales de nuestro municipio de Ococingo, y aquí en este, el gobernador del estado de Chiapas. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Por eso estamos llorando, gracias a Dios que no murieron nuestros niños, nuestros compañeros, que salimos corriendo desde ayer, y así quedamos en esta noche.